Os voy a enseñar una aplicación que he descubierto que es la hostia y os va a permitir enviar desde el iPhone cualquier foto o vídeo a cualquier destinatario sin importar lo que pese y desde el Mac, que también tiene aplicación para Mac ya no solo foto y vídeo, sino cualquier carpeta, por ejemplo, conteniendo gran cantidad de documentos y lo bueno, lo que le hace especialmente buena a esta aplicación es que no tenemos límite de capacidad ni de espacio para enviar cualquier archivo es decir, puedes enviar una película de 15 GB si te apetece vamos a verla la aplicación se llama Infinite, es este logo que tenéis aquí y lo voy a descargar para el Mac, que todavía no lo tenía, no lo tengo hecho lo voy a hacer ahora mismo con vosotros, mientras le vamos a ir dando para Mac y también os recomiendo que os la descarguéis para iPhone, que la tenemos aquí sería en nubes... la tengo aquí, Infinite esta sería la aplicación bien, mientras la vamos descargando para Mac, que ya estará supongo a ver si se ha descargado ya, Infinite, bien, la vamos a instalar para que todos lo veáis bien... vale, podemos incluso enviar, o sea, carpetas enteras arrastrándolas desde el escritorio, como nos está mostrando aquí en este vídeo al iconito que se nos pone, esa especie de mariposa que se nos pone arriba perfecto, o sea que más sencillo imposible podéis enviar cualquier archivo, es decir, no importa el límite, podemos enviar cualquier tamaño, cualquier película, 10 gigas, lo que sea bueno, pues vamos a ver cómo funciona, vamos a abrir un nuevo escritorio, por ejemplo aquí bueno, se nos ha... vamos a hacer un sign up with Facebook muy bien, vamos a hacer una prueba, por ejemplo, con una captura de pantalla vamos a capturar esta pantalla con un mayúsculas comando 4, nada, vamos a decirle que no voy a hacer la prueba, voy a enviar esta captura de pantalla, lo arrastramos aquí a la mariposita y voy a poner, por ejemplo, me había mismo contacto arroba screencastsinrodeos.com y vamos a darle a enviar perfecto, ha sonado ese sonidito como que lo envía la mariposa se mueve, como podéis ver aquí y enviado, voilà, tu archivo ha sido enviado a contacto arroba screencastsinrodeos.com entiendo que voy a recibir un email con un link para descargarme ese archivo así lo podéis hacer con cualquier persona directamente con el email le llega un archivo y se lo descarga bien, pues esto es lo referente a la aplicación para Mac vamos con la aplicación para iPhone, la podéis descargar directamente desde el App Store nos vamos aquí, la abrimos y el funcionamiento es súper sencillo de la misma manera podemos enviar cualquier archivo o foto de nuestro bueno, archivo no, cualquier foto o vídeo de nuestro carrete a cualquier persona, sin importar el tamaño lo bueno de esto es que no es como un WhatsApp o Telegram que cuando enviamos una foto o un vídeo reduce la calidad para que lógicamente ocupe menos de esta manera lo que estamos haciendo es enviar el archivo original o sea que en ese sentido es fenomenal bien, funciona muy sencillo damos a este avioncito que viene aquí abajo se nos abre el carrete, como veis las fotos de nuestro carrete y simplemente marcamos la que queremos enviar por ejemplo un par de ellas, le damos a Next bien, como veis se abre toda la agenda de contactos lo que podemos hacer es seleccionar uno, por ejemplo vamos a seleccionar a Carmen y yo se lo voy a enviar vamos a dar aquí a Send lo que está haciendo ahora mismo, como veis es cargar esos dos archivos esas dos fotografías las está cargando, podemos hacer clic aquí y veis que le voy a enviar dos archivos dos fotografías veis como carga ese círculo las está subiendo y automáticamente ya al seleccionar el contacto de nuestra agenda ya se las manda fijaos, aquí arriba a la derecha pone Now y viene un tick ese tick quiere decir que ha sido enviado como veis aquí pone Send entonces, en el momento que ella acepte en su aplicación el aviso que le va a salir diciendo que Cherru le ha enviado este archivo, estos dos archivos cuando ella acepta es lo mismo que en WhatsApp o en Telegram que te sale el doble tick bien, pues este archivo ahora mismo pone Now sale con un solo tick cuando ella lo abra y lo descargue a mí me pondrá los dos bueno, pues me parece una aplicación genial para enviar cualquier foto o vídeo sin importar el tamaño mandarlo con la máxima resolución grabado en formato original a cualquier destinatario y desde la aplicación para Mac podemos enviar cualquier archivo ya no solo foto o vídeo sino cualquier tipo una carpeta o películas o lo que queramos bueno, espero que os haya gustado una manita arriba si el vídeo os sirve de ayuda suscribiros al canal si es la primera vez que me veis y os gusta lo que hago y visitar mis redes sociales os las dejo abajo en la descripción del vídeo suscribiros os dejo aquí el enlace un saludo a todos hasta luego